Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo Antes de ser nosotros dos no había ninguno de los dos No había ninguno de los dos Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer Tú no eras tú y yo no era yo Parece que fuera antes de ayer Parece que fuera antes de ayer Antes que nada yo quiero aclarar Que no es que estuviera tampoco pasándolo mal antes Tampoco estaba pasándolo mal antes Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró Algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo Después de todo lo que quiero es decir Yo no entiendo cómo podía vivir antes 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 Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo Antes de ser nosotros dos no había ninguno de los dos Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer Tú no eras tú y yo no era yo Parece que fuera antes de ayer Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Un saludo